Si callaré tus maravillas, sin negar a tu gran favor, se olvidaré que tú me has dado vida nueva y comunión. Yo sería como el extraño, sin sentir y sin razón, pero gracias a ti comprendo que eres tú mi Hacedor. Quiero cantar al Dios que me dio la vida, quien transformó mis penas en alegrías y me apartó para su divina gloria. Hoy con amor te cantó, con gratitud te alabo y a tu nombre doy lo. Si pensaré que son mis fuerzas, si pensaré que en mí sabe, si creyere que todo puedo, sin ayuda de tu poder, yo sería un insensato, como el necio que no ve, pero gracias a ti comprendo tu divino poder. Quiero cantar al Dios que me dio la vida, quien transformó mis penas en alegrías y me apartó para su divina gloria. Hoy con amor te cantó, con gratitud te alabo y a tu nombre doy lo. Si pensaré que esta gracia por mis obras la recibí, si olvidaré quién es el medio por el cual en tu amor creí, yo sería un ser ingrato, reprobado en la fe, pero gracias a ti hoy vive tu elección en mi ser. Quiero cantar al Dios que me dio la vida, quien transformó mis penas en alegrías y me apartó para su divina gloria. Hoy con amor te cantó, con gratitud te alabo y a tu nombre doy lo.